Hubo un perro, ¿eh? Aquí se viene con la pelota Milito, 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 sigue Milito, acompaña Romero. Ahí está Milito, 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 Romero, 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 le pega Romero para el primero, Romero... ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Academia, sí, de la Academia, de la Academia! ¡Qué bien juega Romero! ¡Racing 1, Romerito! ¡Racing 1, ganó un cero! ¡Gol a bárbaro del paraguayo Romero! ¡Espectacular zurdazo! ¡La Academia! ¡Arriba en el campeonato! ¡Romero, Racing 1, ganó un cero! Bueno, justamente decíamos que había crecido Racing y que había que dársela Romero. Recuperó nuevamente en campo rival como los primeros tiempos del partido. Aquí. Dos veces Racing hace la pausa en la jugada. Primero Milito para acomodar a Romero. Ve lejos para darle a Romero. Y después Romero ahí, pisándola como en el Babi, sacando la pelota del eje del defensor. Ahí, ahí. Y después poner un zurdazo entre las piernas. La pausa sirve. Se viene el haucho a costa. A costa. Sigue el haucho. A costa. A costa. No se le dio Gómez que había quedado en offside. Almirón. Martínez. Benítez. Almirón. San. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cantalo, 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 Almirón. ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús! Tremendo gol de Almirón Define con la zurda Una jugada fantástica, formidable De Almirón Ahora Racing 1, Lanús 1 ¡Golazo de Almirón! Si no tuviera que explicar qué es Lanús Lanús es esto Lanús es combinación Justamente lo que no había podido hacer En casi toda la noche Maravillosa jugada de Lanús Triangulación Esto que hace Martínez Con ese control ponerse a favor del ataque De frente al ataque Triangulaciones Apareció el fútbol El gran fútbol de Lanús Por el corazón de la defensa Allí por el lugar más nutrido La última sesión Esta de San Que no había descargado bien Durante toda la noche ¡Bragiri! ¡Señora, sí, señora! Recuperó a Lichand López Por adentro está Milito A ver en qué termina A ver en qué termina Vino para Milito Milito, 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 Milito Milito, Milito, Milito ¡Gol! 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 ¡De la Cade! ¡Sí, de la Cade! Milito, Milito, Milito Como diría el gran mariscal Abrazo de gol para la academia Racing 2 Todavía sueña Quiere pelear Quiere pelear ¡Claro que sí! Racing 2 Lanús 1 Bueno, aprovechando Lo que intentó hacer Toda la noche Racing Apretar Una nueva equivocación De Lanús Un paso hacia atrás Licha López Que va Roba Ve a Milito A esto A esto se lo llama jerarquía A esto Controlar